¡Feliz compañero! ¡Feliz compañero! ¡Hace rato quería un poco tocarlo! ¡Feliz compañero! 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 A ver, ¿qué son las primeras palabras? ¡Estoy muy nervioso! ¡Pare de decir esa huevada! ¡Todo el mundo ha dicho que nos vamos a morir! ¡Feliz compañero! ¡Feliz compañero! ¡Feliz compañero! A mí me encarce y aburcarlo Y daré ser un miedo No, 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 no Déjame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!